Asociación Argentina de Tenis Asociación Argentina de Tenis Asociación Argentina de Tenis Me gustaría ser capitán de la Copa de hoy, pero hay momentos, la verdad es que tengo buena relación con los chicos, normalmente en todos nos llevamos muy bien. Hoy se retira el jugador y hoy empiezan a hacer el mito, la leyenda. Hoy muere un jugador y nace una leyenda. Muchas decísalo, ¿eh? A vosotros. Me retiro muy tranquilo, mirando atrás y viendo que conseguí todo aquello que había soñado. ¿Negro, a qué hora llegaste? Me imagino que esos antiguos no te los puede sacar, ¿no? Vas a dar la conferencia así, porque yo entré y pensé que eras Mick Jagger, por un segundo. ¿Por qué? ¿Porque estoy destruido? ¿Me podías haber dicho Ricky Martin, loco? Antes de empezar la entrevista, empecé a pensar si voy a entrevistar a un rockstar o a un tenisplayer. Sé que eres un gran fan del rock. Me gusta mi rock and roll. Sí, me crecí en la era de ACDC y Iron Maiden y todas esas bandas, Judas Priest. Así que es el principio de heavy metal, supongo. Yo play guitarra y voy a rock concerts whenever I can. ¿Has un rock concert hoy en día? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Vas a llevarme? Sí, por supuesto. ¡Oh, tengo una date hoy en día! ¡Of course! ¡El Pueblo! Y el primer jugador que encontramos, cruzó la cordillera, anoche, Feña González. Estamos en el primer día de la Copa Peugeot. Tres, cuatro, cinco. ¡Vaya! Y siempre fui un agradecido a la cantidad de jugadores que han pasado por acá. Javier Frana. ¡Oh! Yo no me hagas las cámaras, a mí me da vergüenza. ¡Tres, cuatro, tres! ¡Papi! ¡Papi! ¡Jóqueme, papi! ¡Jóqueme, papi! ¡Uy salimos! ¡Jóqueme, papi! ¡Jóqueme, papi! ¡Mirá, mamá! ¡Un sapito! ¡Foto, dale! ¡Foto, foto, otra! ¡Dale, amor! ¡Dale, amor! ¡Es el león! ¡Es el rey de la selva! Vamos, chicos, vamos yendo que salió el sol.